El primer tema son los rascacielos de madera como decía Carmen. Así es y es que recientemente en marzo de este año se terminó el primer edificio de digamos lo que le llaman high-rise o sea de varios pisos, 11 pisos en este caso, el primer edificio de estructura totalmente de madera. Moderno. Exacto, porque ya había una estructura de digamos hace unos 500 años más o menos una pagoda que es la estructura de madera más antigua de Japón y obviamente sigue en pie y todo. Entonces este edificio moderno que se hizo se llama Perthlust y está hecho por la corporativa Obayas. Obayas Corp. A ver les mostramos, tenemos vídeo, seguimos platicando lo que les mostramos el vídeo. Y bueno como se puedan imaginar los edificios, los rascacielos pues normalmente son de piedra, concretos, metal y acero. Este edificio se encuentra en la prefectura de Kanagawa como en Yokohama, en la ciudad más importante de Kanagawa, muy muy cerca de Tokio, es muy fácil de visitar y está abierto en sí porque son oficinas y todo. Exacto, entonces digamos que tanto el exterior como el interior es de madera. Vean que rico, además dicen que te recibe el aroma a madera frescura. Algo muy natural, algo muy un olor muy no sé muy fresco. Y es además de todo súper moderno, está súper digitalizado, o sea no por el hecho de ser de madera quiere decir que estás bien en una cabaña, tiene muchísimas cuestiones automatizadas en cuanto a la temperatura, la entrada del sol, por ejemplo sus persianas se abren y cierran automáticamente dependiendo la ola, controlando también la fuerza del sol y todo. Y de hecho curiosamente utilizan una técnica de ya milenaria de aquí de Japón, si lo han visto en las juntas que son de madera, se juntan las... hacen incisiones digamos en vez de usar clavos, juntan estas maderas y hacen la estructura, esta técnica se llama Nuki. Pues sí, porque estas técnicas se usaban desde, como habíamos dicho, los edificios de hace 500 años y así y de hecho uno de los motivos por los que siguen en pie es porque esta técnica de juntar las maderas, meterlas en las otras maderas, hace la resistencia de que no se caiga y sea más fuerte la construcción. Bueno y una de las cuestiones fundamentales también que tenían en cuanto a diseñar un planero de edificio era para reducir el impacto ambiental, muchos de los problemas que causa obviamente el concreto, la generación de concreto pues utiliza todo tipo de arena, usa... El mismo metal digamos, el transporte, el mismo concreto, el edificio en sí mismo produce más contaminación en muchos otros sentidos ya como construcción y se logró reducir básicamente la producción de contaminantes a más de un 50% en algunas cosas, digamos en un promedio de 50% es que dependía de qué cosas abiertas a 30%, 70% y todo, entonces es realmente un edificio más limpio, más ecológico, eco-friendly. Así es y es que también lo curioso de esto, bueno lo impresionante, es de que la madera de la que está hecha tiene una técnica como su secreto especial de esta corporativa, que la madera no se quema, hasta después de tres horas digamos, empieza a quemar tiene una resistencia de hasta tres horas y bueno esto sí los gastos de toda esta construcción si todavía son un poco más que la de un edificio de construcción normal, por todas estas técnicas, pero se está buscando reducir los costos. Obviamente ya existían edificios híbridos, lo que le llaman, donde usaban algunas estructuras de madera, algunas estructuras de metal y concreto, hormigón y todo esto, pero este edificio 44 metros, 11 pisos, es el primero de madera, totalmente, de madera, entonces es algo que bueno el gobierno mismo que está incentivando a otras compañías a que hagan sus edificios de esta manera y que puedan invertir también para la misma cuestión de la reducción de costos. Porque sí, está mucho la imagen de que el ser el concreto, ser con piedras y es más resistente, más fuerte que la madera, aunque viendo estas técnicas y teniendo estas tecnologías para que no se queme la madera o así, pues creo que lo hace al mismo nivel que el concreto, no mucha diferencia más que el precio. Se han demostrado muchas cuestiones también en la seguridad, es mejor cierta flexibilidad que la rigidez del concreto. Incluso están tratando de desarrollar concretos más flexibles y es un poco darle todavía más puntos a la madera, ya viene automáticamente flexible. Exacto, porque también la cuestión de la térmica, cuando hace frío es más caliente, cuando hace calor está más fresco, todo esto ya está regulado automáticamente, naturalmente. Además de que por ejemplo no hay, dependiendo la madera, pero definitivamente la madera que se usa aquí que es cedro, que es un punto interesante, ahorita les comentamos también, no genera ningún tipo de radiación, o sea, el acero y el concreto de los edificios, de los rascacielos, genera constantemente una radiación, que uno diría, bueno, es mínima comparativamente a estar trabajando en una planta nuclear. Bueno, cualquier cosa es mínimo comparado a trabajar en una planta nuclear. Pero un poco aquí, un poco acá, y ya juntas... No es peor viajar en avión, es peor sacarse una radiografía, sí, pero qué pasa si me saco una radiografía, vuelo en avión constantemente y además vivo en un apartamento donde todo está hecho de concreto y además voy a trabajar en una oficina que está en un edificio de concreto y todo eso y desayuno todos los días plátano. Entonces esta es una forma de decir, bueno, por lo menos en esto no va a haber radiación. Exacto, exacto. Bueno, todo el... en algún momento nos hicieron una pregunta de los... De los árboles, bueno, comentaba alguien de que se talaban muchísimos árboles, para los primeros tres pisos 200 árboles talarse. Ah, sí, ese fue el comentario y de hecho curiosamente, bueno, toda la madera, un 70-80% de la madera que se usó en este edificio viene de Japón, tuvieron que traer de otros lados como Brasil y Rusia, pero... Más por el tipo de madera que por el que porque se acabase la madera. Exacto, exacto, entonces lo que es... contrariamente a lo que nos dicen los medios o las mismas fábricas, no sé, bueno, de que no hay que desforestar, obviamente sí, no hay que desforestar sin reforestar. Además de todo, bueno, sí. Y este sí se tiene que desforestar porque los... si el bosque se vuelve viejo lo que dicen, estos árboles de hecho son de los que plantaron en la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya tienen 60-70 años y han visto que después de cierto tiempo el bióxido de carbono que producen estos árboles ya es muy bajo, entonces tienen que... Que consumen. Que consumen, perdón. Entonces, tienen que reforestar con árboles jóvenes, digamos, y esta madera reutilizarla. Aparte que los árboles viejos impiden que los jóvenes, o sea, los nuevos crezcan. Que puedan crecer, exacto. Es más riesgo de deslaves, sus raíces suelen envejecer, obviamente, como cualquier ser vivo y se debilitan. Sí. Además que hay otro secreto dentro de la producción de madera en Japón que es la técnica del Dicey que es prácticamente generar ramas de los cedros perfectamente derechas, tenemos un vídeo sobre eso que probablemente estará apareciendo ahorita ya en la edición, pero nada más cortan estas ramas, son ramas que pueden alcanzar hasta 20 metros de longitud, perfectamente rectas y toda la base, o sea, el árbol en sí mismo queda intacto, entonces puedes estar generando y generando y generando madera sin matar árboles, básicamente es como cortar una manzana, claro que tarda unos 20 años, pero incluso eso es menos tiempo que si tuvieses que plantar un cedro desde el inicio y esperar a que sea útil y además de todo que sus ramas saldrían todas torcidas, muy a su estilo, y el hecho de tener estas ramas tan derechas pues lo hace posible para la construcción, no tienen que hacer como se le llaman esto madera compresa sino usar tal cual la madera sólida. Así y aparte de que pues mucha de la madera que se usa aquí en Japón como dijiste es compresa, así de me quedo este trocito de madera así lo juntan en una y hacen un buen tamaño de madera y lo usan. Entonces con esto pues hacen las estructuras más sólidas y lo podemos ver en este edificio, son juntas digamos maderas de tablas digamos cruces de tres niveles y lo que decía yo que se insertan las maderas y hace que también sea flexible para los flores. Seguro pero flexible. Seguro pero flexible, entonces tienen bastantes puntos buenos este tipo de construcción. Además que siendo muy sincero la producción de los materiales que se requieren para la construcción en concreto y acero no es exactamente ecológico, o sea se sabe bien que se tienen que muchas veces destruir montañas completas con todo su hábitat y me refiero a montañas que tienen árboles tienen animales y es muchísimo más fuerte el impacto directamente, aparte del transporte que es muchísimo más pesado y complicado obviamente, en muchos casos no resulta ni siquiera ser más seguro como mencionábamos en usar el concreto. Si uno se queda pensando además de todo, vivir en concreto, en rascacielos dicen no es concreto y cristal y ambos proceden de la arena, básicamente estamos haciendo rascacielos en los castillos de arena y pues todos saben lo que sucede con la arena eventualmente. Y lo sabemos en cualquier momento puede pasar. Podría parecer que es más resistente o más sólido pero bueno por lo menos aquí en Japón teniendo tantos temblores tienen que hacer cosas o que se construyan rápido porque se cayó y se pueda reutilizar algunas cosas o hacerlo a la manera de que no se caigan. Digamos ese sí es un tema complicado lo de no caerse pero ahorita también les planteamos un poco, pero bueno ustedes qué opinan, han visto edificios digamos de técnicas modernas, han visto, les gustaría, a mí me encanta ver ese tipo también minimalista con la madera limpia, limpia, es un color natural que va con cualquier cosa que tú le pongas, si tienes por ejemplo todo de madera y tus sillones son azules o son rojos o sea cualquier color le van. A mí si me preguntas qué prefieres, una casa 100% de madera con las paredes así, las tablas de madera, tus paredes, tu piso y todo, o 100% de concreto, 100% de metal, me voy definitivamente con la madera. La verdad 100% de metal y piedras de como una cárcel la siento yo. Hubo mucha arquitectura de este estilo en los 50, 60, como que en los 70, 80 se puso de moda recubrir las cosas de madera, yo me acuerdo que estaban por ejemplo las combis que llevaban por adentro las paredes de madera y los depas tenían sus paredes de madera, pero la madera, bueno no sé si era madera de verdad, está muy chico. Con presa quizás, pero por lo menos la imagen. Entonces era una sensación distinta, más cálida. Estás en la naturaleza. Más orgánica, más... te sientes como dentro de parte de la naturaleza. Quería aprovechar un momentito nada más para hacer un pequeño comercial, es el momento para salir corriendo por agua e ir al baño, bueno, lo que sucede es que estamos empezando un proyecto, bueno, estamos empezando la cara pública del proyecto porque el proyecto ya lleva más tiempo preparándose y es que queremos invitarlos a nuestra página web en royumi.com donde hemos agregado toda una sección de nuevos servicios que queremos ofrecerles, es desde clases de idiomas, clases de japonés, de español, obviamente ustedes hablan español, pero hay quien no, en Japón especialmente, de inglés, de italiano y de francés, básicamente online, a menos de que estén muy cerca de nuestra zona es posible en la zona de Odawara, de Shonan, podemos ir y encontrarnos en algún lugar, si no lo hacemos por videollamada, por Google Meet por ejemplo, el precio es creemos es bastante considerado, es bastante bajo, está toda la información en nuestro sitio web royumi.com, además damos servicios de traducciones, de traducción y de interpretación, si por ejemplo están aquí en Japón y necesitan abrir una cuenta de banco por ejemplo o comprar un teléfono o algún contrato que necesiten hacer, rentar una casa o necesitan ir al hospital y quieren desde la compañía sinceramente podemos acompañarlos y podemos ser intérpretes en tiempo real con todo gusto, traducciones de todo tipo de documentos y tienen que también revalidar y cosas así para venir a trabajar o estudiar a Japón, las podemos hacer sin ningún problema. Nos menciona un edificio estupendo que si requiere manutención especial, sí, esa es la realidad también y esta parte del negocio también de la compañía, porque si tienen que estar digamos checando también, este es el primer edificio que hacen, es una prueba, son sus oficinas entonces también ellos mismos pueden estar viendo cómo se va desarrollando, qué tanto hay que cambiar, qué tanto no y todo esto, entonces sí, probablemente sí necesiten mantenimiento. O sea ya de entrada uno sabe que hay cosas naturales que van a ir directamente a por la madera, llamémosle hasta la termita, la humedad es muy muy inclemente con la madera, este tipo de situaciones de humedad en contraste con el sol y humedad y sol, humedad y sol que sucede muchísimo en el verano en Japón, pero es tratable digamos es finalmente algo que se puede ir dando manutención, tiene un costo probablemente como decías es elevado todavía, definitivamente de todos modos el concreto requiere manutención solo de otro tipo y otra cantidad, o sea finalmente la termita no se come el concreto pero la humedad dentro del segundo. De hecho ahí sigue la humedad, sigue consumiendo. Bueno menciona Pilar García que le gustaría la opinión experta, no no Royumi y definitivamente vamos a pedírsela y si logramos sacársela estará ahora mismo apareciendo. Expresando una opinión lógicamente muy general porque es difícil poder determinar qué tan positivo, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene, pero así en términos general uno dice bueno en la arquitectura atrae mucho aquello que es novedoso, ahora la madera no es algo totalmente novedoso en Japón por ejemplo porque se usa para acabados de interiores aunque sea hecho por otro material, o sea el interior puede estar acabado, los muebles, nichos, en fin toda una serie de cosas para darle un ambiente muy hogareño. Todo lo que tiene que ver con la naturaleza a la vista es muy atractivo para el ser humano, entonces tiene esas grandes ventajas. Ahora qué significa el llevar a cabo la construcción, qué tipo de trabajadores puedes tener, bueno tiene que ser trabajadores especializados en madera, no en cualquier país puedes construirlo, por ejemplo en México no se acostumbra a la madera, entonces para que tú consigas gente que sepa hacer una edificación y sobre todo de ese tamaño sería imposible. Ahora viendo las imágenes, o sea viendo su aspecto pues es muy bonito, muy bello, quedaría siempre esa duda de qué pasa en un incendio, pero ya está explicado eso de que si hay una protección, una sustancia que lo proteja bien comprobada y autorizada pues no representa mayor problema, o sea daría el tiempo para poder salir. Ahora no es lo único, el agua también es un problema en la madera, los insectos es un problema en la madera, si esos cuidados están considerados entonces pues es un buen logro sin duda, por belleza y ambiente no hay ningún comentario más que muy excelentes comentarios, o sea muy positivos. Ahora todo lo otro pues está un poco así ajeno a que lo sepa un arquitecto que no está bien metido en esa experiencia, yo he, o sea estoy viviendo y he estado en Japón viendo mucho que está hecho en madera, pero no quiere decir que lo conozca bien a fondo, hasta que no está uno metido diciendo bueno voy a hacer una construcción en madera, a ver a qué me expongo. El edificio se ve hermoso y gracias a la publicidad se ve como que se puede uno relajar muy bien, pero ni duda cabe que se inspira a relax. Ah y que al final no trabaje uno o que? A mí me encantaba, yo recuerdo así los lugares, a mí me encantaba, bueno crecí mucho de mi infancia en Tabasco, ya saben en Villahermosa y estaba la casa de la cultura donde estudiaba yo piano, así bastante estudioso de pequeño, al lado estaba la biblioteca que era nueva nueva y tenía esos rinconcitos, recuerdo así bancas de madera que tenían formas como de, no de olas pero no sé, tiene una forma especial y recuerdo acercarme y ese olor de la madera y todo, también siempre fue muy muy fascinante para mí y es muy relajante. Es como estar en el bosque, si te quedas bien, pones tus plantas, aquí la palmita y todo y el espacio, la luz entra entre las persianas y las plantas, el olor a madera y la calidez y acabas de comer y estás tomando tu café. Exacto, si por eso yo decía bueno mucho relax pero que si trabajas o no? Pero al mismo tiempo es mejor si te quedas pensando de todos modos el tiempo que eres activo en el trabajo real, es mejor que en el momento que es activo eres muy productivo, porque de todos modos de que sirve tener a las personas todas estresadas si no eres productivo. Exacto porque tienes por ejemplo, tienes cuatro horas de relax, te sientes más bien, lo que estás haciendo el trabajo es más tranquilo, no necesitas que esté tan activo, pues estás descansando en ese tiempo, estás relajando obviamente con la madera y todo esto, para que después en unas horas venga el momento de que hagas más activo en tu trabajo. Yo tengo un ejemplo directo, yo trabajé en servicio al cliente de la Piaggio en Italia, es una marca de motocicletas muy muy famosa, la más importante probablemente de Italia porque ya incluye a Aprilia, de motocicletas, bueno que importa, no es un comercial a la Piaggio, perdón, la cosa es que trabajaba en servicio al cliente y una vez se nos rompió la alarma de incendio, se prendió a las 9 de la mañana que empezamos a trabajar y nunca llegaron a repararla, todo el día escuchando la alarma de incendio al máximo y no es así poquito, entonces como de esos teléfonos o alarmas despertadores de los 80, de metal, así horrible y como si la tuvieras pegada así en los audífonos, nosotros hablamos por teléfono y así, nunca tuve un día más despierto, pero no hicimos nada, es que era horrible, no podías ni entender nada, estaba todo muy mal humor y ni siquiera podíamos irnos porque estaban medio sindicalizados, sabes como sindical y todo, pero pues no te vas, no recibes paga y estábamos todos bien enojados, fue el día, el peor día de trabajo que recuerdo así. Sí, sí influye todo el ambiente en la oficina y es algo que uno quizás no se da cuenta pero es el mismo olor, puedes ver, puedes escuchar, o sea bueno en general, pero es algo que no estás tan... o que te pega porque te gusta el dolor o te pega porque no te gusta, pero si es un olor más neutro como que no lo tomas tan en cuenta y eso pues si influye en tu cuerpo. Definitivamente, pero bueno ya no tiene nada que ver con la arquitectura, estamos de nuevo debrayando, perdón, como siempre. Sam nos pregunta y construir una casa estilo japonés es más barato que una casa estilo occidental? Bueno depende porque si... O sea si es por técnica, o sea técnica de construcción es más cara la casa tradicional porque es una artesanía, las casas más modernas, más filo occidental son pues tipo lego, no sé cómo decir, trae las paredes, las montan y ya están. Ya sé, no importa si es de qué material que sea, pero... Aunque últimamente las casas siempre ya son mezcladas, o sea no son ni occidentales ni japoneses. O sea aún las occidentalizadas tienen muchos toques japoneses. Tienen todavía su estilo japoneses. Pero lo más caro sea tradicional u occidental o como quieras ver, son las casas que tú haces o mandas a hacer a tu medida, o sea casas de diseñador, de arquitecto, totalmente que todo mundo va a tener que inventárselas desde cero, son caras como en cualquier lado. Entre más vas al catálogo de lego, más baratas van a ser. Es como un traje, ¿no? Exacto. Si lo compras en una tienda departamental o vas con un sastre. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye bye, gracias. Chau. Yes. Adiós.